O sea, si hay algo que nadie está haciendo ahora mismo y tú lo haces, te posicionas. Es que es así, no hay más. Coger algo, coger algo que te guste, como por ejemplo las cosas con las que tú estás y tratar de escalarlas, tratar de profesionalizarlo. O sea, una cosa en la que no debes caer es como me ocurría a mí, ¿no? Que yo probaba una cosa, funcionaba un poco y como que me aburría y venga otra, ¿sabes? Y, joder, yo, mira, antes de que existiera el dropshipping, yo ya hacía una cosa parecida al dropshipping. Os lo pueden contar mis amigos los b-boys. Yo compraba zapatillas de estas fake en China y me las traía. Y no veáis la demanda que tenía eso. Lo que pasa es que, bueno, compraba para los amigos, me daban ahí 20 euros, tal, por aquí, por allá. Si yo hubiese profesionalizado eso y me hubiese hecho un experto en el fulfillment de mercancías de China, eso me habría valido para, pues a lo mejor, luego crear una empresa de importación. Yo tenía un armario de fakes inhumano. O sea, inhumano. De verdad, era un armario entero. Mi madre se cabreaba porque yo tenía un armario entero de zapatillas. Pero esto os estoy hablando, gente, os estoy hablando esto rollo en el 2009 o así. Mirad, no existía, no existía Aliexpress. Alibaba empezaba. Donde yo las compraba era iOffer. Era esta página, marronerísima. Mirad. Pero si os dais cuenta, al final, ese tipo de cosas, el problema es no escalarlo, ¿sabes? Pues está claro que, mirad, no sé si sigue existiendo. Ah, pero te tienes que registrar. Espérate. No, no, no. Aquí es donde compraba yo, iOffer. ¿Qué está pasando en iOffer? Pues no sé lo que estará pasando. Nah, esto es que está... está caído. Mira, iOffer is returning with the original developers. Nah, aquí han tenido algún lío. Pero en iOffer, a ver si hay imágenes de cómo era. Era como una especie de Alibaba, así, bastante pocho. ¿Qué está pasando en iOffer? Bueno, dejarían colgados con mil... Claro, me acuerdo yo que al principio... Esto también ya lo hacían, ¿no? Lo de Air Max no los encontrabas. Entonces tenías que poner palabras en clave. Ya no me acuerdo ni de cómo eran las palabras en clave. Pero sí, aquí compraba yo. Pero bueno. Camiseta, muchísimas gracias, tío. Sí, señor. Llegamos, ¿eh? Llegamos. Madre que sí llegamos. Esperad. A ver, que voy a poner el objetivo de suscriptores que se vea aquí. Que ya estamos cada vez más cerca. Esto es capitalismo, amigos. ¿Cómo nos salta el tren del hype hoy? ¿Qué pasa? ¿Estás cacharrado el tren del hype? Hostia, Euroconector RCA. Yo ya estoy un poco fuera de eso, ¿eh? Pero a... A ti dice. Joder. Bueno, gente. Los afortunados. Ya sabéis lo que toca, ¿eh? Con camiseta. Un auténtico inversor del canal, ¿eh? Madre mía. Lanzo una cosilla al aire. Hablando de AliExpress, he comprado un cable de RCA o Euroconector a HDMI para conectar mi reproductor de DVD que solo tiene RCA o Euroconector. Ni me entero, tío. Estoy fuerísima de eso. A una TV que tiene RCA o HDMI y no lo reconoce ni de Euroconector ni de RCA. Si pongo un cable que sea RCA en ambos extremos. Yo me acuerdo. Lo del Euroconector y todas esas... Me habré pasado de optimista pensando que ese cable bastaba. Yo me acuerdo de eso, Alejandro, de cuando jugaba a las consolas de pequeño, ¿no? El Euroconector y todas estas historias que siempre había que andar enchufando que a veces no funcionaba, ¿os acordáis? Era una movida. Pues Martín, yo trataría de a lo mejor no dispersarme mucho, ¿eh? Centrarme en alguna de esas cosas y escalarlo, tío. O sea, hacerlo cada vez más grande hasta que se convierta en algo que digas es que puedo vivir de esto. Es que este logo me trae una nostalgia. Y en Ebay, en Ebay también. Lo que pasa es que en Ebay ya las cosas estaban más caras. En iOffer lo comprabas directamente de los productores. Pero era muy riesgoso. Yo me acuerdo de más de una vez que comprabas una cosa y no te la enviaban, ¿sabes? No había... Bueno, empezaban algunos a aceptar Paypal, pero tenías que mandar la pasta en plan por Titi, ¿sabes? Transferencia telegráfica. Una movida, gente. Es que... No, no. Otros tiempos, definitivamente. Pero en esos tiempos, cuando nadie está haciendo eso, es cuando mejor momento. O sea, si hay algo que nadie está haciendo ahora mismo y tú lo haces, te posicionas. Es que es así. No hay más. No hay más. Así que buscad esas cosas y hacedos experto en ellas. ¿Vizum se puede vincular a Andorra? Unas trabas con un radar y cuando pases al lado de otra persona con racks que suene en él. Altavoz expropiese. Muy duro, ¿no? Mucha tecnología, tío. Yo creo que la gente no lo pagaría, ¿eh? ¿Lo pagaríais eso? No. ¿Qué coña? Os haría gracia, pero luego no lo pagaríais. Ese es el problema de muchos productos, amigos. Soy inversor en Doggy. Yo me las pillaría. Todo lo que hago es por los loles. Eso es una buena camiseta, troll, ¿eh? Todo lo que hago es por los loles. Everything I do is for the loles. O mejor, everything I did was for the loles. ¿Cuántos de los inversores de Doggy vais a hacer cash out cuando llegue al dólar? Hombre, llegando al dólar habrá gente que haya hecho. Hay unos buenos números, joder. Si hubiera dejado en Doggy todo el dinero que metí el día de la Super Bowl, ahora estaría jubilado. Yo no quiero hacer el cálculo de lo que me mangaron, porque igual ya empieza a ser bastante pasta, ¿eh? No como para jubilarme, yo creo, pero bastante pasta. Bueno, pues ahí tienes que reinvertir mucho en ese business. Pero hay que tener cuidado, tener siempre reservas de capital.